Es una desigualdad manual el tratamiento noticioso, porque nunca salen los canales de televisión lo bonitos que escanen. La vida cultural de Adarroé, y dejéme ir más lejos, por la vida cultural de San Francisco Solano, que es un lugar pobre de toda pobreza. Ni los pibes que se levantan un domingo a la mañana a hacer arte con los tambores que hacen con tachos. No, nosotros salimos por los robos, por los robos violentos, por los femicidios y por la cantidad de pobres. Nunca nadie viene a buscar al conurbano, aquellos que también abundan. Y es la gente que, en este enorme marco de desigualdad, quiere trabajar, quiere estudiar, quiere hacer arte, y sobre todo, quiere superarse y ser feliz. Pero hay una desigualdad que está en el tratamiento noticioso. Digo, la rareza, si vos me lo preguntás a mí, es que yo esté hablando del conurbano en televisión, y que viva en el conurbano, porque hasta que aparecí yo, y no me aprecio de nada. Esto lo hacía cualquiera, porque alguien le contaba. La ventaja, tal vez, que yo puedo dar es que soy un testigo. Lo que no me convierte en ninguna autoridad, ni cosa por el estilo. Sí conozco esto, y trato de trasladar una mirada menos piadosa. A mí lo que me interesa es contar.